hola mis futuros científicos y emprendedores en alimentos hoy les traigo un vídeo patrocinado por una empresa de yogures conocida como wasai que tiene un concepto que me encanta porque utilizan leche entera y no leche descremada con supuestamente leche en polvo solicitaron un vídeo que explicara por qué tenemos que escaldar un alimento para fijar la clorofila que es el responsable del color verde en los alimentos porque ellos no utilizan colorantes sintéticos sino utilizan directamente los concentrados de frutas y verduras para generar los colores de los yogures por eso hoy vamos a ver cómo y por qué escaldar porque siempre que vamos a utilizar materias primas como verduras frutas u otros productos que podríamos decir que externamente tiene una actividad enzimática relativamente alta como ejemplo los tomates zanahorias carnes papas hojas verdes debemos escaldar para disminuir la variable de la actividad enzimática en nuestros productos pero también podemos utilizar el escaldado para aplicar un conservante o resaltar el color de los productos verdes de una forma muy amigable con ellos pero antes los fundamentos las proteínas son moléculas formadas por aminoácidos que están unidos por enlaces conocidos como enlaces péctidos y toda proteína está compuesta por carbono hidrógeno oxígeno nitrógeno y algunas tienen azufre y fósforo ahora sólo con esa información podemos imaginar cuántas configuraciones posibles con estos elementos hay por esto vemos que todos los años aparecen nuevos estudios sobre proteínas en cualquier rama de estudio porque están en todos los sistemas vivos por esta razón hay un gran conocimiento publicado pero no comunicado y en algún momento hablaremos de cómo se clasifican por función cuáles son las más importantes en nutrición aunque ese tema me parece muy controversial porque por el momento hay varios profesionales que están divididos porque tienen puntos de vista en relación al desarrollo del cuerpo humano muy diferentes aunque hay generalidades que no se pueden negar de forma muy breve una enzima es una proteína que está presente en todos los seres vivos y si las condiciones adecuadas están se generan reacciones que pueden ser positivas o negativas para nuestro proceso todo depende de nuestras necesidades ahora es crucial entender que cuando pensamos en enzimas debemos tener claros los términos como encima que ya sabemos que es una proteína sustrato que se conoce como cualquier molécula proteica con la cual la enzima puede reaccionar cofactores se podría decir que son moléculas no proteicas que reaccionan con las enzimas enzimas coenzimas son pequeñas moléculas orgánicas que se pasan de una enzima a otra se podría considerar otro tipo de sustrato pero más complejo inhibidores son moléculas que regulan la actividad enzimática inhibiendo su actividad parcial o totalmente es una familia pigmentos biomoléculas podríamos decirles que proteínas que están prácticamente en todas las plantas y frutos verdes si recordamos nuestra educación primaria sabemos que es uno de los eslabones del proceso de fotosíntesis de las plantas los cambios de color en los alimentos se pueden presentar por las siguientes razones desnaturalización de proteínas es cuando una proteína en un estado nativo o virgen para algunos se simplifica o pierde la estructura de orden superior este proceso se puede presentar porque se aplicó calor agentes químicos un cambio de ph hay diferentes razones parqueamiento enzimático es donde el cambio del color del producto es culpa de las enzimas presentes en las materias primas reacción de mallar o glucosilación enzimática de proteínas para los más quisquillosos son un conjunto de reacciones químicas que necesitan proteínas azúcares y calor mucho calor para que tengamos resultados como estos cuando hablemos de osmosis no estamos refiriendo al comportamiento de un solvente entre dos agentes que buscan el equilibrio podríamos hablar de dos células en contacto una tiene más agua o solvente que la otra pero por osmosis éstas van a buscar un equilibrio donde una va a pasar el solvente por la membrana semipermeable hacia la otra célula que tiene menos solvente hasta que las dos encuentran el equilibrio es casi poético aquí una imagen que muestra tal cual es el proceso de osmosis resaltando que los componentes solubles en el solvente pueden pasarse de una célula a otra ya tenemos los conocimientos para entender el proceso descaldado y su razón de ser que es desnaturalizar las proteínas o inactivar las enzimas presentes en la parte exterior de las verduras hojas frutas carnes y cualquier ser vivo que deseemos porque recuerden que las frutas o verduras también están vivas este punto lo puede explicar con el proceso de limpieza facial con vapor porque funciona bajo el mismo principio hasta cierto punto cuando limpiamos la piel con vapor buscamos abrir los poros utilizando vapor para sobresaturar las células de la piel con agua generando que se abran los poros de la piel cuando ya están abiertos los poros aplicamos las cremas para que tengan un efecto más agresivo sobre nuestra piel porque como los poros están dilatados y las células están hinchadas por el agua vamos a ver un proceso de transferencia de los elementos aplicados en las paredes celulares pasa lo mismo con las verduras frutas y carnes como sobresaturamos las células y adicionamos un aditivo directamente en el agua vamos a poder introducir el aditivo en las células externas por el proceso de osmosis y por osmosis las células externas van a buscar el equilibrio con las células un poquito más internas esta técnica la vemos muy seguido en proceso de conservación a productos congelados frescos y toda preparación de productos que necesita conservar cierta propiedad o característica natural pero es necesario utilizar un aditivo no tan natural este es uno de los mayores problemas cuando trabajamos con productos verdes frescos porque hay varias variables que afectan el pigmento verde de las hojas que es la clorofila ya sabemos que la clorofila es una proteína y el objetivo de escaldar es desnaturalizar las proteínas pero si desnaturalizamos la clorofila porque el producto sigue verde y es más estable me gustaría que pararan el vídeo en este momento y escribieran porque creen que los productos siguen verdes cuando aplicamos calor a un producto verde con solvente como el agua vamos a presenciar el proceso de pérdida de átomos de magnesio y serán sustituidos por dos iones de hidrógeno y por consecuencia de la pérdida de compuestos orgánicos de las verduras o frutas se va a acidificar el entorno y ese entorno beneficia la pérdida de magnesio por esto se presenta ese color café verdoso que aparece en las memeladas o preparaciones de frutas o verduras verdes pero eso no significa que no podamos mantener el color verde de la clorofila porque para conservarla hay dos formas de hacer el proceso de escaldado que nos garantiza una cierta estabilidad cuando volvamos a utilizar los productos verdes uno es utilizando aditivos como bicarbonato para elevar el ph y estabilizar el color o podemos utilizar sal o compuestos solubles de magnesio calcio pero deben de saber que pueden tener consecuencia en la estructura de las verduras si utilizamos estos métodos la otra opción es controlar los tiempos y temperatura del agua donde escaldamos pero teniendo claros los siguientes puntos no manejar productos con un grosor superior a 7 milímetros debemos retirar los productos en un rango de tiempo de 10 a 15 segundos escaldar un volumen de agua superior a las verduras a escaldar para disminuir el proceso de acidificación que generar los compuestos orgánicos que saldrán de las verduras adicionar las verduras sin modificar de manera significativa la temperatura del agua el agua debe estar hirviendo no debemos adicionar un volumen de verduras que rompa el hervor del agua si es necesario realizamos el escaldado por tantas pequeñas con la misma agua el proceso de escaldado lo realizamos en un recipiente no sellado para permitir la evaporación de los compuestos orgánicos de las verduras pero cómo se escalda ya sabemos cómo conservar el color verde de las verduras pero no he hablado del procedimiento de escaldado como tal y quería que tuvieran todo el conocimiento posible para entender el por qué de cada etapa del proceso de escaldado que realiza un chef o en una empresa de producción de productos congelados y por qué tenemos un resultado así preparamos las verduras según sea nuestras necesidades no podemos olvidar desinfectarlas para eliminar los elementos contaminantes en las verduras calentamos el volumen suficiente de agua en relación a la cantidad que deseamos escaldar en el recipiente que consideremos más adecuado cuando el agua esté hirviendo nosotros podemos adicionar los aditivos que deseemos o condimentos si es el caso pero por el contexto del vídeo vamos a decir que adicionamos sal introducimos las verduras en el agua hirviendo recordando que no debemos bajar la temperatura del agua de forma significativa esto lo podemos validar visualmente si el agua deja hervir significa que ya realizamos algo mal y es mejor corregir si es posible el tiempo de cocción depende del grosor del producto que estamos escaldando del tipo de producto y las características singulares de este pero como estamos hablando de productos verdes ya sabemos que no trabajamos con productos gruesos y no dejamos el producto más de 15 segundos debemos bajar la temperatura para detener el proceso de cocción y evitar una desnaturalización de la clorofila en nuestro producto verde listo ya podemos hacer lo que deseemos con nuestros productos escaldados por lo general muchas personas congelan los productos verdes escaldados porque el color verde es llamativo sobre todo cuando lo vemos ya congelado y cuando se escongelen no vamos a tener problemas con las enzimas listo compañeros ya terminamos este vídeo espero que lo hayan disfrutado no olviden suscribirse y compartirlo para así apoyar el crecimiento del canal si este vídeo les dejo una duda no duden en dejarla en la caja de comentarios para poder responder si les gusta el contenido del canal pueden realizar donaciones por paypal o apadrinar el desarrollo de una línea de vídeos por patria y no se olviden de tener una buena noche y alimentarse bien porque somos lo que comemos